El alcalde de Santa Amarilla y su equipo de futuros concejales del partido Gana realizaron una actividad de cierre de campaña electoral haciendo un recorrido desde el sector de La Laguna la cual contó con el apoyo de los habitantes de las comunidades ¡Somos la opción de una fuerza en democracia! ¡Nos iluminan la verdad y la razón! ¡Acas quedaron las luchas infructuosas! ¡Vamos seguros con fe y con valor! ¡Hoy más que nunca vamos por el pueblo! ¡Ganamos junto al pueblo por el bien del Salvador! ¡Somos la opción justa y digna! ¡De una alianza que se apoya en Dios! ¡Con nuestra lucha ganamos todos! ¡Gana la patria, gana el Salvador! Ya decidimos el camino más seguro y con justicia construiremos el futuro la libertad y el trabajo junto al pueblo nos darán la paz forjando la unidad avanzando y con el rostro en alto ¡Nacerá por fin un nuevo Salvador! ¡Todos unidos como salvadoreños! ¡Ganamos nuestra patria con alma y corazón! ¡Somos la opción justa y digna de una alianza que se apoya en Dios! ¡Con nuestra lucha ganamos todos! ¡Gana la patria, gana el Salvador! ¡Gana es la fuerza, gana el futuro! ¡Que junto al pueblo llegará confiando en Dios! ¡Gana es la fuerza, gana el futuro! ¡Gana es la fuerza, gana el futuro! ¡Que junto al pueblo llegará confiando en Dios! ¡Gana, gana, gana! Gran alianza por la unidad nacional En el centro de la ciudad se realizó un mitin de cierre de las actividades proselitistas, en el cual se presentaron los candidatos a concejales y diputados del Partido Naranja. ¡Vamos a la mano, milita gente del Castaño! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el Castaño! ¡Del Elen! ¡Nuestros ideales hacen firme nuestra unión! ¡Somos la opción de una fuerza en democracia! ¡Nos iluminan la verdad y la razón! ¡Nas quedaron las luchas infructuosas! ¡Vamos seguros, con fe y con valor! ¡Hoy más que nunca vamos por el pueblo! ¡Ganamos junto al pueblo por el bien del Salvador! ¡Somos los Dios, justa y digna de una alianza que se apoya en Dios! ¡Con nuestra lucha ganamos todos! ¡Gana la patria, gana el Salvador! Lo doloroso es eso, saber cuántas comunidades tenemos en Santa María, cuántas comunidades desprotegidas, cuántas personas queriendo saber de muchos proyectos que hoy tenemos. Nicolás Castellón participa en este proceso electoral en la búsqueda de la quinta victoria consecutiva para ser electo alcalde de Santa María, contando con el apoyo de la población. Pero pues, una programación de trabajo, contando con mis compañeros, muchos líderes incorporados, y agradecido siempre con Dios, con todos ustedes como medio de comunicación, porque la verdad es que aquí es una organización, entonces, yo lo he dicho públicamente, ya no solo soy yo, es mucha gente que cree en este proceso, y ustedes han visto que es pura gente, pura gente nuestra, nosotros no podemos engañar, el partido Gana puede venir y cerrar todo el país, aquí ya no alcanza, Gana es un partido en crecimiento y eso es importante. Durante la actividad se contó con la presencia de observadores de la Unión Europea, quienes estuvieron atentos a la presentación de los candidatos a alcaldes y concejales. Eso es importante, porque yo pienso cuando un observador llega ve de la cantidad de personas que apoyan esto, y este es un parámetro para ellos de llevarlo, ellos están reportando directamente de lo que sucede en los municipios, ese trabajo es bueno porque es parte de la transparencia. Cuando estos observadores internacionales llegan en lo que son las campañas políticas, ya en su cierre, ahí ellos van haciendo un monitoreo directo hacia las instituciones o países donde están y a la organización a la que ellos pertenecen, ¿por qué? Porque ya van con un monitoreo y ya llevando hasta próximos ganadores. Nicolás Castellón esperaba una campaña de altura de parte de los demás partidos en contienda, la cual no fue así, al contrario, sufrió ataques de parte de los candidatos que participarán en los próximos comicios. Eso siempre lo prometen y yo he vivido desde la primera vez navegar no contra la corriente, sino poder nadar en ella. Yo no era el alcalde en el 2006 y todos los partidos me atacaron a mí. Me atacaron de muchas cosas, muchas acusaciones y hoy nosotros debemos de ver de que como dice el dicho, el árbol que da buen fruto, todo el mundo le tira piedra. Yo le he ayudado a Santa María, le he ayudado a Usulután, le he ayudado al país, le he ayudado a otros países, pero es un trabajo muy riesgoso que tuve antes. Entonces, pero yo estoy aquí honesto, fielmente, no tengo problemas con la justicia y eso es importante. Ahora, te digo yo esto, nosotros cuando hablamos de campañas de altura, las campañas deben de ir directas hacia necesidades que hay, los problemas que hay, cómo podemos solucionarlo. Al final de la actividad, el grupo de Yose Lora y la Discomóvil Songlight amenizaron el carnaval de cierre de la campaña electoral de Nicolás Castellón, futuro alcalde de Santa María. Hola muchachos, para ti te tengo una pena. La pasacleta de carrera bonita, aleda, te enseñe la pasacleta de carrera al muchacho, mirase la parada, mirase la parada, lo que tú digas, Abraham. Yo soy Juan Lora y voy a invitarlos, para que vengan a saborear conmigo, esa comida que eres salvador, nos gusta mucho porque tiene buen sabor. Son pasteles, no, no son pasteles, son tamales, no, no son tamales, son garobos, no, no son garobos, y un capricano, no, no, no. ¿Qué es lo que te gusta? 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 Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.